Uno de los delitos que más ha afectado a la entidad es el robo en carreteras, cometido principalmente por personas provenientes de otros estados de la República, así lo informó el Procurador General de Justicia, Tito Cervantes Cepeda. Mencionó que personal de la Procuraduría trabaja principalmente en la prevención de este y otros delitos a través de pláticas en escuelas. Recalcó que trabajan en coordinación con las autoridades federales y municipales en diversas líneas de acción. Finalmente, en cuanto a la petición de algunos legisladores para que comparezca ante la Cámara de Diputados, indicó que tiene toda la disposición de acudir en cuanto se le solicite. Con información de Maritza Hernández, Ahora Noticias.